Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar para presentaros una nueva receta. Hoy voy a hacer una de esas recetas que me pedís muchas veces y que es ni más ni menos, cómo hacer un caldo especial para paellas. En este caso, evidentemente, a las paellas de carne también se le podría echar un buen caldo de pescado. En este caso voy a hacer, fijaros, voy a hacer con rape, con congrio, mejillones, langostinos, todas estas verduras, aceite de oliva, voy a hacer un fondo espectacular. Apuntadme bien todos los ingredientes, yo mientras voy a limpiar un poco las verduras y a la vuelta empezamos a cocinar. Ya tengo el agua calentita, he ido avanzando, le voy a echar dos puñaditos, un poquito más de dos puñaditos de sal. Ahora le ponemos el pescado, los huesos de rape y el congrio. Le vamos a añadir los langostinos, no, las cáscaras y cabezas de los langostinos. Los langostinos ya los comeremos de otra manera. ¿Cómo? Se me ocurren un montón de ideas. ¿Y a ti? ¿Qué ideas se te ocurren para comer los langostinos? Déjame un mensaje con qué se te ocurre. Mirad, los mejillones los voy a echar en los últimos dos, tres minutos, porque con ese tiempo le da tiempo de sobra a cocinarse. Echaré los mejillones, dejarán todo el sabor del caldito ahí y luego sacaré los mejillones para utilizarlos, quién sabe, ya veremos cómo. Bueno, ponemos las dos zanahorias, el puerrito, la ramita de apio, la cebolla pelada y entera, la cabeza de ajo así, sin pelar, a la que le he quitado la capa exterior de las cáscaras y el tomatito así, cortado en cuatro trozos y la ramita de perejil, que no se nos olvide, va a coger un cucharón, este grande y esto, bueno, antes de que se me olvide, el aceitito de oliva, es importante, el aceite de oliva. Bueno, voy a abrir porque quiero echarle un chorrito generoso, así, como dos cucharadas aproximadamente de aceite de oliva. Y esto ahora tiene que estar tapadito hasta que rompa a hervir. Cuando rompa a hervir, le vamos a poner una cocción lenta y en esa cocción lenta va a estar dos horas cociéndose. No puede pararse la cocción y no puede romper a hervir, es lo único que tenemos que tener cuidado, que el fuego contrate un poquito para que esté chup, 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 despacito y dos horitas, ¿vale? Vale, ya tenemos el agua hirviendo, ¿eh? ¿Veis cómo están saliendo aquí borbotones en el centro? Bueno, le acabo de bajar el fuego del 9 al 6 y aquí tengo que controlar. Esto, tal y como estáis viendo ahora, es ya incluso demasiado, por eso le he bajado el fuego, porque quiero que hierva mucho más despacito, entonces cogeré, taparé la cazuela completamente y tiene que estar, lo que os digo, chup, 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 poquito, muy poquito, ¿eh? Contra más despacio se haga, mejor, porque si no el caldo se nos puede estropear. Y dos horitas de cocción, no os olvidéis, dos horas. El siguiente paso lo enseño luego. Fijaros, le he bajado el fuego ya al 2 y aún sigue más alto de lo que yo quiero, a ver si con el 2 es suficiente y si no lo bajaré al 1. Apagarlo ya no puedo, ¿eh? Pero fijaros si es, o sea, cuando digo dos horas, hay gente que, wow, ¿cuánto vamos a gastar? No, porque es a muy baja temperatura como se hace, ¿eh? Fijaros, ahora mismo está prácticamente en su punto. Mirad, enséñaselo, Charlie. Una burujita por aquí, otra por allá, otra por aquí. Eso es lo que hay que conseguir, que esté hirviendo así durante dos horas. Y nos va a quedar un caldo genial. ¡Ay, Charlie, ya acabamos, ya acabamos con el caldo! Ya sé que dos horas es mucho, ya lo sé, pero es lo que hay. Bueno, vamos a ver. ¡Oh, qué pinta tiene! Dos horitas cociendo despacio. El aroma es extraordinario. Y ahora ya le voy a poner los mejillones, ¿vale? Los mejillones así me van a soltar todo el sabor en el caldo, se me van a abrir y luego ya los sacaré para utilizarlos, pues, donde crea conveniente utilizarlos. Pero ya os enteraréis dónde. Ya veréis si os enteraréis. Bueno, pues cinco minutos más hasta que salgan los mejillones y lo apago. Bueno, pues ya tenemos el caldo hecho. Dos horitas después, ya está hecho aquí. Ya habrá cogido todos los sabores. Y ahora lo voy a dejar reposando durante media horita más para que se termine de, bueno, pues, de reposar todos los sabores. Siempre es bueno los caldos o los guisos dejarlo reposar un poquito. Este caldo lo podéis utilizar para alguna cosa más que paella, pero principalmente está hecho para hacer una buena paella de pescado o mariscos marinera. Bueno, amigos, amigas, hasta siempre. ¡Gracias!